Un lindo y hermoso martes ya, el tercer día de la semana. Y bueno, hoy tenemos otro personaje. Aunque parece que también le fue bien al último, pero las decisiones nuestras, así como las de este personaje de Lot, pues vamos a ver qué nos cuenta en realidad la historia de este personaje. Que Dios quiera que no sea la nuestra. Que para salvación, pues fue bien, pero vamos a ver qué pasó con su familia. Y hoy nuevamente, el pastor y presidente de nuestro ministerio, el pastor Hugo Gambetta, está aquí conmigo acompañándome, llevando esta hermosa lección. Pastor, bienvenido. Gracias. Siempre resulta gozoso poder compartir con ustedes. Y hoy nos toca ver las malas decisiones que hizo Lot. Ayer estudiamos de Abraham y cómo Abraham lo dejó todo. Pero también Lot lo dejó todo para seguir a Abraham. Pero más adelante vinieron sus malas decisiones. Hoy lo vamos a ver. ¿Qué les parece si pedimos la dirección de Dios sobre el estudio de hoy? El problema de Lot fue que no invirtió en el cielo sus tesoros, sino aquí en esta tierra y lo perdió todo. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Adelante, pastor. Guíenos en la oración. Vamos a orar. Señor y amante padre, gracias te damos porque tú estas historias que nos das en tu palabra son, padre, historias en las cuales podemos ver a estos grandes hombres, aunque fieles, pero también a veces con malas decisiones. Y permítenos a nosotros aprender de ellas, no para hacerlas, sino hacerlo bueno y dejar de hacer lo malo. Poder, padre, brindarte a ti lo que tú nos das para poder también llevar a cabo tu obra a través de los beneficios que tú nos otorgas. Oh, padre, quédate con nosotros y sé tu Señor a través de tu espíritu que también toque los corazones de nuestros oyentes. Le pedimos tus bendiciones. Te los rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pastor, tenemos hoy una lección muy interesante porque estamos estudiando toda esta semana sobre cómo hacer tesoros en el cielo. estudiamos de Noé, invirtió todo lo que tenía en lo que Dios le había dicho. Obedeció y se salvó él y toda su familia. Luego estudiamos acerca de Abraham, que Dios lo llamó a dejarlo todo, y él lo hizo. Y aunque no vio la promesa del Señor hecha realidad en sus días, tenía su esperanza puesta en la ciudad eterna, la patria celestial. Y Abraham llegó a ser un hombre rico, ¿eh? La Biblia nos lo dice, justamente está mencionado en nuestra lección de Escuela Sabática del día de hoy. Ahora, hubo alguien más que se fue con Abraham cuando él dejó Ur de los Caldeos las comodidades de esa ciudad para ir a vivir como nómade, es decir, de un lugar a otro, no tener un lugar fijo donde construir su casa. Toda su vida se la pasó viviendo en tiendas. La Biblia no nos dice mucho de la razón por la cual Lot decidió ir con su tío. Posiblemente Lot, la mensajera del Señor, sí lo menciona. También adoraba al Dios verdadero. Y el ejemplo de Abraham lo animó a seguir a su tío a donde él iba. Tampoco él sabía a donde iban. Pero la fe de Lot lo llevó a seguir a su tío. Y así llegaron finalmente a la tierra prometida. Y Dios los bendijo. Vamos a ver un poquito cómo fueron bendecidos por Dios por haber obedecido. En Génesis 13 se registra que Dios bendijo a Abraham. Vamos a leerlo. Génesis 13, versículo 2. Adelante, pastor. Usted lo puede leer. Ok. Vamos entonces a leer. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¡Wow! Vean cómo dice. Abraham era no rico. Riquísimo. Riquísimo en ganado. Ahora, ganado era la economía de aquella época, ¿no? El ganado era lo que hacía una persona rica. Y este tenía cantidad de ganado, pero también tenía oro. Oro y plata. Y plata, es decir, mucho dinero. Hoy diríamos mucho dinero en el banco. Pero en aquella época se acumulaba la riqueza en metales valiosos como era el oro y la plata. Y, por cierto, hasta el día de hoy se usa para hablar del dinero. Decimos, no tengo plata. Aunque no es plata el metal, pero ya le quedó porque eso era el dinero de aquella época. Es decir, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Pero también Dios bendijo a Lot, porque Lot también multiplicó su ganado. De tal manera que tenían tanto ganado entre los dos que ya no podían vivir juntos. Y se peleaban los trabajadores de Abraham con los trabajadores de Lot. Porque ya estaban comiendo del mismo lugar y mejor decidieron. Fue Abraham el que dio la idea. Vamos a separarnos para que haya más espacio para los dos. Porque se habían multiplicado los ganados que ellos tenían. Pero es muy interesante la historia. Está justamente ahí en Génesis 13, cuando Abraham, aunque era el mayor, aunque era el tío, le llevaba años. Y Lot había sido bendecido gracias a Abraham. Y si le había multiplicado todo también. También Lot era un hombre rico. Pero cuando Abraham le dijo, vamos a separarnos, le dio a él la oportunidad de escoger. Y Lot, ni lerdo ni perezoso, escogió la tierra mejor. La tierra más fértil, los valles para sus ganados. Y la Biblia nos dice que Abraham agarró lo que Lot no había agarrado. La parte de la montaña. Y así se separaron los dos. Pero miren qué decisión equivocada tomó Lot. versículo 10 y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto en la dirección de Sohar antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra el versículo 11 entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro y el 12 Abraham acampó en la tierra de Canaán en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma ok, aquí está la mala decisión de Lot Lot escogió la llanura la parte más fácil y dice que era buenísima la tierra como el huerto de Jehová como el jardín del Edén era precioso y agarró toda la llanura del Jordán pero siguió creciendo y asentó sus tiendas cada vez más cerca de Sodoma y Gomorra las ciudades de la llanura y finalmente encontramos que dejó sus tiendas para irse a vivir a la ciudad fíjense que tremendo la historia es increíble de todo lo que pasó Lot prosperó también en la ciudad aunque él seguía teniendo ganados tenía sus siervos que atendían el ganado fuera de la ciudad en la llanura pero él vivía cómodamente en la ciudad es decir volvió de donde había salido porque había salido de la ciudad de Ur de los Caldeos no volvió a la misma ciudad pero volvió a las comodidades de la ciudad y saben que hay muchos hoy en día que comprenden el mensaje que Dios nos ha dicho que debemos sacar nuestras familias nuestros hijos de la corrupción que abunda en las ciudades hoy en día y llevarlos a vivir fuera de las ciudades pero mucha gente se van obedeciendo a Dios y al rato hacen igual que Lot al rato ya se cansan de vivir en el campo y vuelven a la ciudad eso le costó a Lot su familia perdió a su familia por la mala decisión que él tomó ahora estando allá en la ciudad también la ciudad fue atacada y vinieron los los reyes que se unieron una coalición los reyes de la llanura y atacaron la ciudad de Sodoma donde vivía Lot y lo llevaron a él y mucha otra gente de rehén si Lot hubiera vivido fuera de la ciudad no le pasa nada pero por haber escogido vivir en la ciudad ahí es donde vino la maldición y nosotros sabemos hoy en día que cuando ven la enga los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades por eso Dios nos dice que saquemos nuestras familias de las ciudades en preparación para lo que viene y que tomemos esas decisiones correctas ahora ahora Abraham tuvo que ir a salvar a Lot y fíjense que el amor de Abraham por su sobrino y su familia fue tremenda él juntó a sus hombres no tenía un ejército nomás juntó a su gente porque pues había crecido mucho tenía muchos siervos muchos esclavos que trabajaban para él cuidándole todo lo que él tenía sus ganados y los reunió y dijo nos vamos a ir a salvar a mi sobrino que se lo llevaron prisionero de la batalla esa que hubo en Sodoma y los reunió y no le dio miedo ir a pelear contra un ejército porque eso está en Génesis capítulo 14 como se reunieron los reyes de la llanura para atacar la ciudad de Sodoma y tenían ejército cuatro reyes se unieron para pelear contra Sodoma cuatro y el resultado fue pues que vencieron y se llevaron mucho botín de la ciudad esa era la monestación para Lot este fue su su llamado o sea ya Dios lo había llamado a salir de la ciudad primero y lo había hecho siguiendo Abraham pero ahora escoge la mejor tierra y luego se vuelve a meter en la ciudad de Sodoma ahora fíjense Sodoma era corrupta como son las ciudades hoy en día igualito está pasando lo mismo y Lot Dios le dio su reconvención y su llamado en inglés hay una frase que dice que se dice su su wake up call es decir la llamada a despertarse a darse cuenta cuando fue tomado prisionero él y su familia eso fue su advertencia y ahí tendría que haber tomado la decisión de dejar Sodoma y de irse a vivir afuera a la llanura pero no Abraham recuperó parte del botín salió muy bien de esa guerra la Biblia nos dice que hasta le pagó le devolvió los diezmos a Melquisedec sacerdote del Dios Altísimo pero en lugar de haber aceptado la wake up call es decir el llamado que Dios le dio la advertencia salte de Sodoma que ahí hay peligro no volvió a vivir a Sodoma ya no le gustaba acampar ya le gustaba la comodidad la comodidad era una ciudad muy avanzada también Sodoma que tremendo a mí me impresiona como Abraham cuando Dios le avisó que iba a destruir a Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades corruptas como Abraham intercede por la vida de su sobrino otra vez ya lo había salvado una vez y ahora se agarra de tú a tú con el mismo Dios ¿te acuerdas la historia? ¿cómo regateó con Dios? pues es que le estaba regateando porque no pensaba nomás en los dos pastor pensaba era un hombre que daba expresión de amor que él no nomás buscaba a los suyos él buscaba a todos entonces por eso Abraham perdón empieza con un número alto dice señor si hay 50 justos en la ciudad la vas a perdonar y aquí estamos otra vez hablando de la gracia de Dios Dios había tomado la decisión pero está dispuesto a perdonar a todas esas ciudades iniquas si tan solo hubiera fieles dentro de esa ciudad comienza con 50 después le baja a 45 después le baja a 40 y después ya agarró como más confianza y le bajó a 30 de 10 en 10 primero comenzó de 5 a bajar y luego de 10 en 10 y que si hay 30 señor vas a perdonar la ciudad y Dios dijo la perdono si hay 30 y luego le bajó a 20 y luego le bajó a 10 a 10 si hubiera 10 justos en la ciudad y yo no sé porque Abraham no siguió bajando el número de los justos pero se detuvo allí y realmente todo eso era por gracia y Dios estaba dispuesto a dar gracia pero hizo bien Abraham en detenerse porque realmente lo que sucedió fue que pues Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra y eso fue por la maldad que había pero todavía le extendió la misericordia y pasó ahora aquí nuestra lección de escuela sabática nos habla de cómo Dios le había hablado a Abraham y le había dicho sus planes eso muestra la la comunión íntima que había entre Dios y Abraham me entre el versículo que está mencionado aquí en nuestra lección allí en Génesis capítulo 18 donde dice encubriré versículo 17 encubriré yo Abraham lo que voy a hacer encubriré yo Abraham lo que voy a hacer versículo 18 habiendo de ser Abraham una nación fuerte y grande y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra pero miren cuál era la razón por la cual Dios no le encubrió a Abraham lo que pensaba hacer versículo 19 porque yo sé que mandará sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él y el 20 entonces Jehová le dijo por por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha grabado en extremo descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí y si no yo lo sabré así que Dios le dice a Abraham el que estaba en peligro era Lot pero él no obedeció a Dios él se fue a vivir a la ciudad y pensó que ahí le iba a ir mejor y Dios le revela a Abraham y Abraham intercede pero finalmente no se pudo salvar la ciudad porque ni siquiera 10 justos había en todas esas ciudades pero todavía pastor el ángel le dijo a Lot tienes a alguien más ves por ello o sea la gracia de Dios estaba extendiendo claro que sí para todos los que querían obedecer al Señor ya por eso bueno aunque la sierva del Señor nos dice algunas palabras sobre esto allí en el libro palabras de vida del gran maestro el dinero no puede ser llevado a la vida futura porque hay una promesa cielos nuevos tierra nueva allá no lo vamos a llevar no se necesita allí pero las buenas acciones efectuadas en la salvación de las almas para Cristo son llevadas a los atrios del cielo ahí está ahí están los tesoros en el cielo exacto en las buenas obras más aquellos que emplean egoístamente los dones del Señor para sí mismo dejando sin ayuda a sus semejantes necesitados y no haciendo nada porque prospere la obra de Dios en el mundo deshonran a su Hacedor o sea en pocas palabras hoy los que podemos y de una forma mandar este mensaje donde no podemos llegar deberíamos de tomar en cuenta aún lo que Dios va a pedirnos a nosotros cuentas de lo que nosotros hemos recibido que hemos hecho con eso pastor me impresiona eso que tenemos en pantalla dice que cuando no hacemos nada para prosperar la obra de Dios en el mundo los que hacen eso deshonran a su Hacedor frente a su nombre en los libros del cielo está escrito robó a Dios es tremendo o sea que Dios nos da esta oportunidad en el caso de Lot no salvó nada de todo lo que él tenía lo perdió todo perdió hasta su familia porque cuando los fue a llamar se habían acostumbrado a vivir en la ciudad y dice que pensaron ahí está en Génesis 19 pensaron que era locura lo que él decía y no le creyeron y no salieron y solamente salvó a sus dos hijas hasta su mujer que alcanzó a salir quedó ahí los ángeles del Señor le habían dicho corran huyan no vuelvan atrás pero otra vez por desobediencia quedó transformada en estatua de esa la esposa de Lot eso nos muestra cuán importante es obedecer la palabra de Dios tal como él la dice podríamos decir de la mujer de Lot casi salva pero perdida eternamente casi salva pero perdida eternamente porque quedó allí transformada en estatua de sal que no hagamos nosotros lo mismo no sea que nos pase lo mismo que le pasó a Lot y a su familia esta lección pastor tiene muchas cosas que enseñarnos ¿verdad? bastante y Dios quiera mis hermanos en verdad que pensemos la vida que hoy estamos llevando que estamos haciendo aún con las bendiciones de Dios con el mensaje que Dios nos ha dado que es lo que Dios quiere para con nosotros recuerden las hijas aún hicieron algo que nunca debieron de haber hecho y de ahí es que nacen dos naciones por lo tanto ¿qué es lo que tú estás dejando a tus hijos? ¿y a quién tú le estás dejando? ¿cómo se comporta tu familia hoy contigo? ¿cómo es? ¿cómo vive? por eso es de que tú tienes que empezar a tomar decisiones y pensar que el tiempo final está a las puertas Pastor Marcos 8 36 y 37 resume todo lo que es nuestra lección dice porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Lot lo perdió todo pero alcanzó a salvar su vida porque había puesto sus tesoros en esta tierra y no en el reino de los cielos y así le costó todo ¿qué has hecho tú para obedecer la palabra de Dios? que Dios nos ayude a tomar hoy las decisiones correctas para nuestra familia para la salvación de ellos que Dios nos bendiga bendiciones y para la salvación de Dios y que Dios Gracias por ver el video.